Este martes no vamos a estar, buen día, Leda no va a estar en la rural porque bueno, como todos ustedes saben, nuestra ciudad tiene una agenda cultural y tradicional que se realiza todos los años y que debe ser también cumplida, respetada con otras instituciones. Y bueno, nosotros acá solos no podríamos, como dice el Papa Francisco, nadie puede solo, necesitamos de las instituciones locales, de los empleados, de la municipalidad que nos acompañan en el traslado de la gente dentro de la rural, los agentes de tránsito, los agentes policiales, gente hasta excombatientes de Malvinas que colaboran, nos ayudan. Entonces bueno, solos no podemos. Es concretamente por colectividades. Es concretamente porque no podemos estar acá solos, estamos dentro de la municipalidad, el intendente nos ha apoyado muchísimo e incondicionalmente, pero necesitamos empleados, como te decía, recursos humanos, ¿no? ¿Cuándo retoman entonces? ¿Cuál es la fecha que se retoma aquí? Solo no vamos a estar por este martes, el otro martes sería ya 14, ¿no? 14 de noviembre, ya ese martes vamos a estar nuevamente acá en el predio de la rural. ¿Y en el shopping, cuándo empiezan en Metropolitano? En Metropolitano vamos a estar a partir del 26 de diciembre, porque este predio, que es hermoso, grande, gigante, ya nos reuniría condiciones de ventilación, de refrigeración, considerando principalmente que en este lugar vienen muchísimas personas enfermas. O sea, el mensaje para todas las personas que llegan de diferentes países, de diferentes provincias es que no vengan para este martes. Exactamente, y ahí contamos con el apoyo de ustedes que nos ayuden también a difundirlo.